Momentos más terroríficos entre Kiko y Piculincito Cuando Piculincito habló con Kiko y Fede grabó la conversación Piculincito le dijo a Kiko si quería jugar con él Pero Kiko en ese momento le dijo que no ¿Y esto tienes qué? ¿Por qué? No, no, no Unos meses después Fede grabó a Piculincito toda la noche Así que mientras Fede revisaba el video Se dio cuenta que Piculincito se levantó a medianoche Pero se arrastraba en el piso Y es que Kiko lo pudo haber poseído Ya que si recordamos, según dijo Piculincito Kiko no tenía pies Así que obligaba a Piculincito a arrastrarse Amigos, esto se va a mostrar urgentemente a Jera En uno de los videos Fede nos enseñó a Piculincito Que estaba bastante mal de su cuello Y seguramente había sido el señor de las garras Que hiciera que le doliera Justamente una noche anterior Fede había soñado que Piculincito iba a morir En una de las noches que Fede se iba a la casa de los Picus Mientras hablaban Kiko atacó al hermano de Piku El cual era Jerry A este le empezó a sangrar la nariz Y Piculincito dijo esto Espero dejes tu like al video Si quieres más contenido como este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!